Hola chicas, bienvenidas a la Beauty School de Telva. Siguiendo la tendencia neón, hemos preparado un maquillaje en tonos rosas. Lo primero que vamos a hacer es hidratar la piel con esta crema de Clinique que mantiene muchísimo la hidratación en la piel. Lo siguiente será aplicar la base de maquillaje de Bobbi Brown. Aplicamos el primer de párpados de Elizabeth Arden con la yema de los dedos. Después aplicamos los polvos de sol Medium de Bobbi Brown. Después aplicamos el colorete Fashion Friendly de MAC, que es de la nueva colección. Una vez que tenemos la piel hecha, vamos a pasar a hacer un eyeliner ancho y largo con la nueva sombra que nos ha llegado de MAC, que es muy divertida en tonos rosas y morados, Candyland. Os recomiendo utilizar un pincel sesgado para hacer este eyeliner. Importante que ricemos la pestaña y utilicemos una máscara de pestañas que nos alargue y nos espese la pestaña. En este caso he utilizado Pure Color de Stilauder. En la esquinita del eyeliner voy a aplicar un poco de escarcha rosa y me voy a ayudar con el 8 horas de Elizabeth Arden. Con un pincel de labios voy a volver a perfilar el eyeliner al final. Y por último vamos a finalizar con un labial neón Candy de MAC. Bueno, espero que os haya parecido un maquillaje divertido y que lo podáis poner en práctica. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis que os podéis escribir a la Beauty School de Telva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!